Las especulaciones están en marcha, Ricardo y Daniel, las redes sociales están al rojo vivo con teorías y suposiciones sobre lo que realmente sucede detrás de cámaras de Venga la Alegría, y es que solo el tiempo revelará la verdad detrás de este enigma. Mientras tanto, el público queda en suspenso, esperando ansiosamente más detalles de esta fascinante historia. Ricardo Cázares soltó la bomba de que Daniel Bisoño estaba pasando por un bajón emocional en medio de su batalla contra una infección pulmonar. Le hace falta ánimo, soltó el conductor de Venga la Alegría, haciendo eco de la preocupación por el estado emocional de uno de los conductores más populares de Azteca. Pero eso no es todo amigos, la cosa se pone aún más intensa cuando nos enteramos de que ambos estaban en el mismo cuarto de hospital, por lo que el estado desanimado de Daniel Bisoño lo vivió en carne viva Ricardo Cázares, conductor de Venga la Alegría. Y es que recientemente se informó que Bisoño, uno de los conductores estelares de Azteca, se encuentra en terapia intensiva y no necesita ninguna ayuda para poder respirar. Por lo que todas sus condiciones de salud se muestran favorables y en un futuro podrá tener una recuperación exitosa. Por lo que según informa, Ricardo Cázares solo le falta ánimo, se encuentra un poco deprimido. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede. Express Noticias, tu canal.